Bienvenidos a un nuevo video de Foroclore Mexicano amigos y bienvenidos al After de Reto Foroclórico Capítulo 4, nos vamos hasta el estado de Jalisco esta vez Y ya bienvenidos, recuerden que en este video es donde opino sobre los videos de nuestros participantes En Reto Foroclórico y que este video es ineditar, así que nos vamos a ir corridito Y imagínense que esto está casi casi en vivo Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Amigos, vamos a empezar con... vamos ahora así rápido para que no se les haga eterno este video Este... ay, tengo... bueno Empezamos con Moisés, Moisés, puse mostices Hasta ahorita me estoy dando cuenta Leobardo, bailaste el huizache del Menechi Nuevo Tecatitlán Ok, Moisés, fíjate que... que no me vas a engañar Yo sé que esta tarimita, tablita, lo que sea, sigue siendo promocionada por Samsung Yo lo sé, desde el fondo de mi corazón yo lo sé Y me lastimo que hayas volteado para que no se viera el Samsung Pero bueno, si no nos está pagando Samsung, mira, perfecto Pero bueno, regresando con Twilight, está muy padre, me gustó mucho, mucho el inicio Fuiste el primero que me lo mandaste Y este... y dije, wow, Moisés, Moisés Bienvenido al club que le sale Jalisco Y que no baila la negra, dices tú Entonces, este... y está muy padre, muy, muy, muy padre Creo que se ve que estuviste ensayando varias veces, ¿eh? Porque a mí no... eso no me hubiera salido a la primera Entonces, eh... me gustó mucho Eh... y ya... o sea, yo sentí... o sea, ahora tú me diste un... Un este... un placer auditivo Aquí sentí un placer en mis oídos y todo Y la verdad es que estuviste... Estuviste muy, muy padre Pues fuiste... sacaste un 4, ¿no? Creo que sí, no sé Fuiste de las... de las calificaciones más altas Y luego pasamos con América Y yo dije, no, es que... América Espero... ah, antes de pasar con América Moisés, yo espero mucho de ti, eh Espero mucho de ti No sé qué vayas a bailar, eh... en el último video Pero échale ganas Yo espero... o sea, después de este video Donde me diste mucha precisión Y mucho... no sé Fueron muy perfectos tus... tus pasos Tus... tus remates Todo, 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 todo Y esperemos a ver qué Y yo ya estoy... con los nervios para... para saber que van a bailar todos O sea, nada más Moisés y también América O sea, nos dio un video que sin querer queriendo De semifinal Este... y ya... América Yo cuando vi... porque América Para los que no saben Me manda... eh... un link De que no sé Pero yo... yo ya nada más le pico Y ahí me manda un... no sé No sé... no me acuerdo ni qué es Entonces ya lo... lo descargo Entonces siempre aparece como si fuera una miniatura de un video Y yo vi... eh... la imagen... de aquí de... de tu maguey Nos fuiste a la... a la gabe a sacar el tequila El... este... del poncho iba a decir Bueno... entonces yo vi el... el poncho Ay... no va a haber posadas, ¿verdad? Vemos... vemos... vamos viendo, eh... si hay posadas Este... yo vi esta imagincita y dije No digas... no digas que lo grabó O sea, lo abro... o sea, le pico aquí para que se empiece a reproducir el video Y veo así de que la camarita bajando, bajando Aquí mostrando... aquí al maguey Y yo... ¡ah! Gritando Y dije... ¡guau! Y de repente sale amiga Y yo... ¡amiga! Y ya... ¿bailaste? ¿Me diste el nombre de las tres canciones? Miren, esto es a lo que me refiero Que está así la... y yo... ¡guau! Y yo no puedo, no puedo Este... Y es que sale muy... muy perrita la América y toda la cosa Ah... y ya, ¿no? O sea, muy padre, muy cool Pero te sentí un poquito... eh... Nayarit No sé si... no, no, no lo digo Pero yo te sentí así como muy Nayarit, América Como que de repente en ciertas partes yo dije Eso es Nayarit, dices tú Dije, eso es Nayarit Pero ya en otras partes como que... como que no Y la parte donde estuvo bien padre fue en... Eh... cuando empieza el son de la negra Yo dije... ¡uh! Vaya Y este... pero sí te sentí muy Nayarit A lo mejor por las alturas de la falda y todo ese tipo de cosas Porque de repente me estaba faldeando acá Y yo... ¡ok! ¡eso es Nayarit! Y ya Pero... pero... eh... pero al final muy bien Me gustó mucho y... y ya Espero también tu video Espero que esté muy padre Luego pasamos con Carlos Horacio del Estado de Tamaulipas Eh... que baila el relámpago Horacio Muy bien Saliste muy potra caballota O sea... de que... o sea... Me dice así Yo... ¿dónde está Horacio? Yo esperaba ya verte... en... en posición Dije... ¿dónde está? Y de repente me sales por una esquina Y yo... ¡ay caray! Entonces... eh... está muy padre tu... tu... tu video Y... y no sé Qué buena canción, eh Escogiste muy buena canción Y... y ya La única recomendación es que levantes un poquito más los pies Poquitito Poquitito Para que se vea un poquito más limpio Y después viene Alondra Ortega Que baila el toro viejo Alondra igual Levanta... levanta tus pies Levántalos un poquito Porque de repente yo no sabía ni qué estabas haciendo Y ya... este... cuando me acordé ya estabas haciendo De que... o chapeado Estabas haciendo... cruzados Estabas no sé qué haciendo Y yo... Y yo... ¿qué es esto? Igual en el zapateado Levántalos un poquito Y si es de planta Pues que sea de planta Si es de tacón Que sea de tacón Y no uno y uno Porque de repente me hacías Un tacón Y después un planta Y después ya todos de planta Y... y yo en un enredo Este... Y ya igual Cuida O ensaya Practica Ve videos Ve... Lo que sea que quieras ver Supongo que todos están en un grupo de danza Entonces vayan practicando Ese falde O... Porque... No sé Igual Por ejemplo El inicio El inicio te sentí como de Ay... Espérame Como que... Fueron unos golpes así de que ¡Pam! ¡Pam! Y yo... Y no aguanta Y la falda hasta por acá de ¡Pam! Y aventamos Y ¡Órale! Y yo... Ok ¡Alona! Espérate Pero... Pero bien 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 Carlos Octavio Del estado de Chiapas Bailaste El Gavilán Por ahí viene el Gavilán Por aquí pasó volando Me gustó Creo que Fueron muy repetitivos Las secuencias Los pasos No sé qué pasó Te dieron Yo creo que ha sido La calificación más baja Nadie le habían dado 10 Y... Y no sé Pudiera No me acuerdo Qué te dijo el juez Pero en mi opinión Creo que estuvo Como muy repetitivo Las secuencias Los pasos Lo que utilizaste Que al final de cuentas Estuvo bien Creo que Que llevaste muy bien En la canción Y que Dijiste Ok Esta es la única Que me hace Y si no es la única Pues esta me gusta Y... Y así Entonces creo que No te la complicaste No hiciste algo Como más que Decir O sea Si te sentías cómodo Con estos pasos Con estas secuencias Yo creo que es mejor Dar algo Que digas Ah pues estos pasos Son repetitivos Pero los está haciendo bien Los ejecutó bien A tener un montón de secuencias Que después te olvidan Y que ni siquiera Ejecutas bien Yo creo que Está mejor Así que Muy bien Octavio Muy bien Y... Y ya lamentablemente Tú fuiste El que saliste Esta semana Eh... Sienes de arroyoso De que Fuiste finalista Y de que Y ya De que llegaste A ser Uno de los mejores En reto folclórico Luego pasamos Con Néstor Emanuel Trece años El baile El son de la negra Y dije Ok Ya nos dio Porque dije Jalisco No puede ser Jalisco Sin invadir El son de la negra Y ya Un participante Que nos dio Eh... Pues creo que Lo mismo Néstor De cada semana Cuida la posición Me lo haces No me lo haces No Pero... Pero sí Estuvo Creo que Bien lo que Dijo Eh... Rodrigo Sobre la postura Pero también Eso es igual Con práctica Y concentrarse Y saber Lo que es Lo que estás haciendo Y que es Lo que estás moviendo Y que es Lo que quieres También que sea Parte de tu proyección Pero... Me diría muy bien Néstor Tienes mucha fuerza Me encantaría Tener esa fuerza Que tú tienes Al bailar Y terminar la canción Bien Se ve que ni te cansaste Entonces Muy bien Muy bien Muy bien Néstor Y ya solamente Cuida eso Eso va a ser A la larga Y eso vas Este... A corregirlo Poco a poco Claramente Y ahí está El... La opinión El consejo Luego pasamos Con Juan Pablo Álvarez Eh... Juan Pablo Yo siento Que... A mi opinión A mi parecer No hubiera escogido Esa canción Del toro viejo O por lo menos Yo es lo que Lo que pienso Como que Estuviste Caminando Estuviste Deteniéndote Un poco Porque le tocaba Al otro Hacer Eh... Su secuencia O si... O si en este caso Es con Pareja de... Le tocaba hacer Ahí su secuencia O... No sé Pero yo creo que No hubiera escogido Alguna canción Que tuviera De yo hago De competencia Se podría decir De yo hago esto Y enseguida tú Y después otra vez yo Porque te quedas parado Y es como de ¿Por qué no baila? O sea... Quienes conocen la canción Quienes conocen Más o menos la coreografía Que es O así Pues dicen Ah, ok Le tocaba Le tocaba al otro Y ya, ok Entonces yo siento Que no hubiera escogido Esa canción Porque te quedabas así De que de repente En ciertos momentitos Sin bailar Y como que No sé No... No es algo Como que... Eh... No que esté bien Pero... Pero sí hubiera escogido Otra canción Y ya donde yo Estuviera dando El espectáculo Y no... No así Eh... También no sé Si te grabaron O pusiste tu teléfono Fijo en algún punto Siento que hubieras cuidado Que la cámara Estuviera un poquito Más abajo Porque de repente Te salías como Del cuadro De tu encuadre Y ya estabas Un poquito más adelante Y ya no se veían tus pies Y yo Ya no se ve Lo que estás haciendo Entonces nada más Cuida esa parte De la cámara De que esté O si había alguien Que te ayuden O si no Hubieras bajado Un poquito más La cámara Inclinando un poquito Para que se viera Eh... Más Y no te limitara Nada más estar En un pedacito De... De espacio En el que estuvieras bailando Un poquito más adelante Que te diera Y ya A lo mejor Porque querías Que se viera Como tu fondito De sombreritos Pero... Pero siento que Es mejor que se vieran Tus pasos O lo que estabas haciendo A... A el fondo Entonces Pues creo que ya Estuvo bien Nada más de repente Si no te... No te veías Eh... Lo que estabas haciendo Por la cuestión de la cámara De que avanzabas Más adelante De lo que ya estaba De donde estaba Eh... Cortándose tu encuadre Y... Y pues ya No... No vimos la... La mitad de la canción Aparte de que... Aparte de que Duraba Tres minutos Ahí hubo un inconveniente Para aquellos que no saben Eh... Con... Con el video de Juan Pero bueno Pasamos con Salma Morales Silva Salma bailaste el tranchete Muy bien Me diste Me diste vida Salma Eh... Yo creo Que... Que fuiste De las mujeres Como que te acercaste Un poquito más A... A lo que era El faldeo de Jalisco Y me gustaron Mucho tus secuencias Yo creo que escogiste Una canción Eh... Fuerte Escogiste una canción Eh... Muy representativa De Jalisco Y... No sé Esta sonida Tarapa Papapapapapapapam Como que No sé Y luego verte Abrir la falda Creo que En un video Eh... Bien editado En un video Como con un poquito más De producción Si hubiera visto Excelente O sea Me hubieras dado Demasiada vida Eh... Tus pasos Están muy bien Ahora sí me gustaron Creo que ya arreglaste Eso del sonido Ya... No sé qué hiciste Pero ya se escucha mejor Ya se escucha mejor Y ya se ve Y se escucha bien Ese zapateado Entonces Eh... Muy bien Muy bien Creo que es la última Sí Ya es la última Y ya Después Eh... Sale Carlos Octavio Y Alondra Sale Alondra Después De esto Al siguiente día Hicimos la votación Para Para que regresara Alguien de los eliminados Y todavía incluimos A Alondra Y a Carlos Y lamentablemente Pues ya no No hubo tantos votos Para ellos Eh... Y El ganador fue Víctor Alarcón Que va a estar también Compitiendo Con Con sus más compañeros Y yo siento que es un gran Gran competidor Y creo que el público Sabio Supo Elegir Muy bien Eh... Quien Quien este Quien regresaba Y Y yo después Les quiero contar algo Que me entere ya después Pero ahorita no lo voy a decir Porque No Lo voy a decir Ya hasta que haya pasado la final Ya se haya dicho todo Ya Ya Este Igual también voy a hacer un video Para decir Quienes eran mis favoritos Quienes eran Este Pues los que yo decía Vamos Venga Y Y ya Entonces Eso se hace ahora después Les digo las calificaciones rápido Eh... De puntuación final Y... Carlos Octavio 35 Néstor 75 Juan 80 Salma 90 Eh... Moisés 90 América 75 Eh... Horacio 80 Y Alondra 70 Eh... La más baja fue 70 Que fue Alondra Y la más baja También 35 Creo que te hubiera ayudado un poquito Pero aún así Hubieras Eh... Salido Octavio Y... Y Alondra lo que La eliminó Fue la calificación del juez Así que Así quedó Este cuarto capítulo De Reto Folclórico Ya estamos ya en la recta final Ya todos están avisados Ya estamos este Haciendo varias cosas Porque queremos cambiar El intro Queremos hacer una intro Eh... Yo solito Y luego Mostrando varias imágenes De los participantes Y queremos hacer un buen de cosas Que no sé en qué momento Lo vamos a hacer Pero para eso Eh... Pues tenemos Yo tengo Eh... Una semana No Menos Tres días Para tener ya Todo lo que voy a necesitar De grabación Y empezar a editar Y empezar a hacer Y empezar Porque todo lo Lo empiezo a editar Por partes Entonces por eso es que Una semana para ellos Una semana para mí Y por lo menos Estar subiendo ya el video El primero de agosto Eh... Obtener el primero de agosto Ya para que se esté exportando Y ya tenerlo listo Y el domingo Que es la final Este... Empezarlo a subir desde la mañana Porque a lo mejor Dura mucho Entonces va a tardar Todo el día en subirse Y apenas va a estar Entonces hay que apurarle Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Este after Muchas gracias a todos los participantes Y ya nos vemos Y ya nos vemos El sábado Para rumbo a la final Donde les voy a estar compartiendo La dinámica Porque no vamos Estuvo Más bien Sacamos ya Facebook de nuestra final Entonces no se va a hacer nada En Facebook Pero ya después Les voy a contar Que onda Así que nos vemos El sábado Y echenle muchas ganas A sus videos Se puede bailar con pareja Si tienen la oportunidad Háganlo con pareja Pueden editar su video Pueden hacerle Todo lo que ustedes quieran Vestuario Escenografía Utilería Hagan todo lo que necesiten Ya están en la gran final Ya es el último video Que van a Que van a Este Hacer Se va a subir a YouTube Va a tener un poquito más De alcance Y no se Echenle todas las ganas posibles A sus participantes Y bueno No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Del canal Para que no se pierdan Ninguno De los próximos videos Y también Seguirá a Folclor Mexicano En Instagram y Facebook Que ya saben Que los links Se los veo acá abajo En la descripción Pero bueno Sin más Nos vemos En un próximo video Bye